Muy buenas a todos chicos, que tal? Atención al video y poner muchísima atención porque la comunidad de Assassin's Creed ha explotado Y explotando en el aspecto de que hoy se han filtrado dos cosas que pueden ser muy importantes para la saga Y más para el nuevo Assassin's Creed La primera de todas que es la que no vengo a hablar en este video es la que a mi me parece falsa Y si chicos, esta filtración habla de que el nuevo Assassin's Creed sería en Serbia Es decir, que todo lo visto en Empire War City sería cancelado directamente y sería en Serbia Una información que la verdad no me creo del todo ya que lo ha puesto un usuario como puede ser cualquiera Poner información, lo que pasa es que se ha hecho viral Pero no me creo yo realmente que el nuevo Assassin's Creed vaya a ser en Serbia No por nada, sino por toda la caña que se ha dado en Egipto Dudo mucho que el nuevo Assassin's Creed vaya a ser en Serbia Pero dicho esto, vamos a ir con lo que da título al video Assassin's Creed Egipto Y si, podría ser presentado este viernes Vale chicos, este Assassin's Creed Egipto no es lo que muchos pensáis Porque al parecer se ha filtrado una imagen que rápidamente ha sido borrada Por lo cual da mayor aún su credibilidad Y es acerca de los nuevos juegos de Nintendo Switch Nintendo Switch es una consola de la compañía Nintendo Que al parecer tiene muy buen trato con Ubisoft Que ha puesto mucho empeño en esta consola Y quiere lanzar juegos Y entonces este viernes tienen una presentación Y se ha filtrado una imagen de los juegos que presentarían Entre ellos está un juego que se llama Assassin's Creed Egipto Y saldría el 24 de marzo Pero Rafiti, tío, ¿qué nos quieres decir con esto? ¿Que el nuevo Assassin's Creed va a salir el 24 de marzo? Sí y no Me explico chicos El nuevo Assassin's Creed El que para nosotros es el de Playstation 4, Xbox One y PC Va a salir seguramente a finales de año Estoy más que convencido Y seguramente sea en Egipto Pero este Assassin's Creed Egipto para Nintendo Switch Es muy probable que salga el 24 de marzo Y me voy a asegurar más que nada diciendo que Ubisoft hace tiempo Dijo que iba a hacer bastantes juegos para esta consola Y no solo esto sino que hace unas semanas No le quise dar mucha importancia a esta información Ya que no me parecía muy relevante Pero un usuario que tiene cierto trato con Nintendo La habían confirmado de manera exclusiva Que el nuevo Assassin's Creed iba a salir también en Nintendo Switch Volvemos a lo mismo entonces ¿Qué pasa? ¿El nuevo Assassin's Creed sale en marzo o sale a finales de año? Y aquí ahora os voy a explicar mi teoría El nuevo Assassin's Creed, el que para nosotros es Empire Va a salir a finales de año Seguro, pero segurísimo Y el Assassin's Creed Egipto para Nintendo Switch Seguramente sea un juego exclusivo Que se presentaría este viernes Y acabaría saliendo el 24 de marzo ¿Pero en qué consistiría este juego? Yo pienso que este juego no sería un triple A Como puede llegar a ser todos los Assassin's Creed que hemos jugado Sino que sería más o menos un estilo Chronicles O quizás como si me excediera en plan Y fuera Saku Bishow sacaría algo al estilo Assassin's Creed 3 Liberation Pero permitidme que lo dude Porque yo me sigo planteando en que va a ser algo al estilo Chronicles Porque si pensamos chicos tenemos Assassin's Creed Chronicles China Assassin's Creed Chronicles India Y Assassin's Creed Chronicles Rusia ¿Qué casualidad que no sería ahora un Assassin's Creed Chronicles Egipto? Podría ser perfectamente Aunque el Chronicles no está ahí Podría ser algo al estilo ¿Vale? Un Assassin's Creed al estilo Chronicles O quizás que se mezclara y fuese en 3D Más o menos como Assassin's Creed Liberation No lo sabemos Pero lo que sí sabemos con certeza Es que este viernes saldremos de dudas Sabiendo si se presenta este Assassin's Creed Egipto Para Nintendo Switch Y si esto fuera cierto chicos Es muy probable que el próximo Assassin's Creed Es decir, el que va a salir para Playstation 4 Xbox One y PC Se anunciara más o menos en semanas O en cuestión Con mucho de uno o dos meses Y estaría relacionado con Egipto Porque si no, no tiene sentido sacar un Assassin's Creed Egipto Para Nintendo Switch Y dejar lo que viene grande a ser Todos los rumores que ha sido Assassin's Creed Empire O Assassin's Creed 2 Series Y finalmente cancelarlo Por lo cual chicos Es muy probable Que el nuevo Assassin's Creed Egipto Salga exclusivo para Nintendo Switch Y Assassin's Creed Empire O Series Salga finalmente A finales de año Para Playstation 4 Xbox One Y PC Dicho todo esto Hasta aquí quiero dejar el vídeo Ponerme en los comentarios Que pensáis Porque es muy probable Que este viernes Si acaba siendo esto cierto Se presente Lo que viene grande a ser El nuevo Assassin's Creed Para Nintendo Switch Y a lo mejor Ubisoft tiene alguna sorpresa Y a los pocos días Anuncia el Assassin's Creed Que todos estamos esperando Dicho todo esto Espero que os haya gustado el vídeo Deseo si no olvidéis dejar vuestro mega like Y ya sabéis Si me dais de este punto en el canal Y no estáis suscritos Por algún razón Os invito plenamente A suscribiros Así que dicho todo esto Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós